Huracán Las Minas se prepara para tener una sala de defensa con mejores condiciones, pero además en el módulo que se construye se está habilitando tres oficinas que serán entregadas a diferentes áreas. En este momento en Huracán Las Minas pues estamos iniciando la construcción de 79 metros cuadrados. Bueno, esto es un proyecto que se ha venido trabajando desde el año pasado. Por el costo de la obra pues se ha hecho en tres etapas. Nosotros el año pasado con los fondos de inversión pública nosotros adquirimos parte de los materiales. Los fondos utilizados en esa época fueron del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo correspondiente a inversión pública destinada para el recinto, que fueron 400.000 córdobas. En el año 2021 pues nosotros estamos arrancando con lo que es la mano de obra. Este, como la segunda fase, pues no va a estar concluida la obra porque la tercera fase está, bueno, lo que es pintura, cielo raso y el piso. Entonces son tres etapas que nosotros estamos haciendo. Pretendemos que dentro de un mes aproximadamente, un mes 45 días, terminemos la segunda etapa y concluir con la tercera pues al finalizar. Las autoridades esperan que quede en 60 días concluida la obra, que viene a mejorar las condiciones laborales del personal. Nosotros estamos cubriendo todo eso con fondos de desarrollo institucional, con fondos propios. Entonces la idea es que de acá a 60 días pues nosotros logremos tener la construcción y esta construcción pues los ambientes o las oficinas que vamos a tener ahí son cuatro. Este, todavía pues no, como ustedes saben muy bien que tenemos falta de oficinas en el recinto. Entonces, este, una vez que esté listo pues ahí se va a determinar qué personal es el que va a hacer uso de esas oficinas. Sí decirle que una de las oficinas se va a utilizar para la sala de defensa de esta universidad. Los fondos que se están utilizando en la construcción tiene diferentes fuentes de financiamiento. Una primera etapa fue con recursos del 6%. La segunda etapa se está cubriendo con fondos de sostenibilidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.